¡Marquilio! ¿Qué ha pasado, amiguita? Vamos a ir para atrás Está bien, amiguita, pero espérate, que más te falta algo ¡Está bien, te paramos aquí! ¿Y dónde será que yo deje esa cosa? Porque yo no la veo Díazle, no está aquí Pero ven acá, ¿y dónde es que yo deje esa cosa? Marquilio, ¿qué es tu boca? ¡Ah, amiguita! La bota, y yo no la veo Pero, Marquilio, tú le tienes vuelta Era bueno lo que ustedes decían, yo sabía que ya tenía puesta Yo soy mejor y voy a ir al mundo Marquilio, ya yo me voy a estar joyando Vamos acá, invitando animales Ey, sí, y el que le invita mejor es ganar ¡Ah, pues está bien, empiezas tú! David, yo soy un perro Yo soy un gatito Y yo soy un perro fuera del lago Y yo soy un mono Y yo soy una lana ¡Ah, pues sí, yo soy una cacata entonces! ¡Chinolay, y yo soy tu papá! ¡Espérate, Marquilio! ¡Mi papá no es ningún animal! Amiguitos, vamos acá, que somos estatus Y que yo voy a ir moviéndose, pa y dios ¡Adíquense! David, chinolay, te moviste ¡Diad, le pedí! ¡Vamos de nuevo! David Marquilio está como quietecito ¡Chinolay, te moviste! ¡Yay, ¿por qué lo voy a ir yo? ¿Y cómo Marquilio puede durar tanto sin moverlo? Amiguitos, yo no me voy a ir porque hay una cacata en la hacha allá abajo ¡Ay, ay! ¡Ya tengo miedo! ¡Ay! ¡Lo mereces solo! ¡Me acogaré más ya! Hay chinito casado que está ahí Yo no sé, pero yo quiero ¡Yo me la quiero con mi lado! ¡Hay un problema! ¡Hay dos pis y somos tres! ¡Yo no quiero pizza! ¡Hasta yo quiero pizza! ¿Cuándo es que vamos a comer? ¡Yo no quería! ¡Y yo te digo que tengo nada! ¡Mírala allá abajo a la casa! ¡Mírala allá abajo a la casa! ¡Pompárate! ¡Pompárate! Amiguitos, yo por abuela! Pero Marquilio, tú tienes tu teléfono, va con el tuyo Pero, ¿verdad, amiguitos? ¿Y mi teléfono? ¿A dónde está? Bueno, yo no lo he visto No, amiguitos, yo lo he tenido ahorita y ahora no lo veo Marquilio, ¿y tú te revisaste? Sí, amiguitos, yo me revisé y no está aquí ¿Dónde será que lo había metido? No está aquí Ni abajo de la silla está Pero, amiguitos Espérate, Marquilio, que lo estoy buscando Pero, amiguitos, que lo tengo en el boicillo Quiero, Marquilio, me hiciste buscar en baile Amiguitos, ¿y yo puedo jugar contigo? Pero claro, amiguitos, pero tenemos que jugar con silencio Porque mire lo cariño Ah, pero está bien, me voy a callar Pero, amiguitos, habla calladito Está bien, amiguitos Amiguitos, no para Toma, amiguitos Espérate, amiguitos, voy poquito y la para Muy bien, que la paraste Amiguitos, entonces, o para Ah, pues así, o para Amiguitos, no fui yo Ha, se mamó Marquilio, vamos a ver si es más raro que no se va a jugar No, afuera, amiguitos, tiene puesta Uh, dale, voy aquí Ahí voy, amiguitos Baje, baje, tiene un pie loco ¿Por qué estoy loco? Agárrate de esta Ay, mamá, ¿seré es mayor? Amiguitos, vamos haciendo puesta Voy a puesta, amiguitos Aquí ya corre más rápido ¿A que no? Voy a meter esa carrera desde aquí a la dirección Está bien, vamos Espérate, miguito, que tengo que calentar Date rápido, Maikilio Espérate, miguito, casi estoy listo Maikilio, tú seas duro, se me acabó el recreo Yo, miguito, estoy listo Ah, pues ahora, Maikilio, vamos Ah, pero se acabó el recreo por tu cubita Estudiante, tienes aquí que vamos a dictar Está bien, profesor El título es La vida de Cristóbal Colón Sí, la profesor Cristóbal Colón nació un día muy lluvioso ¿Y cómo te llamas, profesor? Sí, eso que estamos dictando Estamos ahí, pues, pendejo Cuando Cristóbal Colón conquistó América, engañó a todos Colón conquistó América, engañó a todos Coma Marikilio, que yo no he hecho usted comer mula de clase Bueno, profesor, usted dijo que coma Y yo estoy comiendo No, no sé, que pochitoso Amiguito, para mí, ayúdense Está bien, amiguito Marikilio, otra cosa Marikilio, ¿y dónde tú vas? Ay, amiguito, yo no voy para ningún lado ¿Qué no? ¿Y ya te iba? No, amiguito, yo no me iba Yo estoy aquí a jugar Marikilio, ¿y cómo te lo vas a dar a Marikilio? No está para acá Ajá, Marikilio, tú dices que no me voy para aquí afuera No, amiguito, lo que pasa es que yo estoy sacando de bicicleta para jugarlo, ¿no? Este Marikilio siempre la hace Amiguito, amiguito, no puedo respirar ¿Qué pasó, Marikilio, dime, qué pasó? Amiguito, amiguito, me estoy emayacando Para, dime, Marikilio, ¿qué es lo que te pasa? Amiguito, me duele la cabeza Amiguito, ¿cómo pego el médico, entonces? Amiguito, ese brazo está rociado, mira Amiguito, dime lo que te pasa, que tú te desesperas Amiguito, que me pique un mosquito ahí ¡Ese es Marikilio! Ya está haciendo equilibrio Amiguito, ¿adivina? ¿Qué adivina, Marikilio? Amiguito, lo que yo tengo que hacer Eh, una parola No, un carrito Tampoco Eh, una manzana y un refresco Tampoco Yo no sé, Marikilio, me rindo Amiguito, un zapato Mira Y dale, se me olvidó de bailar los zapatos Con la saca de un mago así ¿Dónde está? ¡Yupi, está bien, Marikilio! ¿Estás súper divertido, así? Sí, Marikilio, muy bien divertido También me gusta ese juego Y a mí también me gusta Yo quisiera montar Bueno, claro, Marikilio, a ver, monta de depresa para todos ¡Era un mes de todas, mamá! ¡Era, era, era! Amiguito, ¿cómo se juega esto? Ah, Marikilio, tú me subes y ya te vas Ah, amiguito, está bien ¡Ah, Marikilio, es divertido! ¡Amiguito, yo no quiero seguir jugando! Bueno, a Marikilio no me gusta la diversión Pero, amiguito, ¿y qué es que estás haciendo? Ah, Marikilio, aquí haciendo una silla Ah, ¿y la silla en pacentice? Marikilio, ¿para qué son así? ¿Pacentice? Ajá, entonces, ¿para qué yo la estoy haciendo? ¿Te la estás haciendo en pacentice? Marikilio, la vas a verte como que siga trabajando Amiguito, ¿te haríste? No, amiguito, yo no me di Esta va a querer vacantice Amiguito, te voy a hacer una pregunta Dime, amiguito Si tú vas caminando por la calle Y te encuentras un carrito, güey, así sin dueño ¿Qué tú harías? Ah, amiguito, agárralo y cógelo para mí Porque si estás solo, ya es mío ¿Y si no es por él, dueño, para eso? ¿Tú solo vas? Ay, ñaño, ese carrito ya es mío Ah, pues, entonces, este carrito es por aquí de la calle Y ahora es mío, adiós ¡Fue! ¡Mi carrito! Chinguí, vamos a portar que yo te pongo Póngame para que tú veas Amiguito, tira suave Cállate, amiguito, que estamos botando Ah, amiguito, tú tienes que parar hoy Ah, yo no sabía ¡Para, amiguito! Si me pongo, te voy a decir Voy a agarrar tu bebé, entonces ¡Ay, ya dije! Yo no te voy aquí Yo tampoco Pero, amiguito, yo le paré con la boca Y dale Parece que se fueron ¡Párenme! Amiguito, vea, vea ¿Qué ven? ¿Una cosa? ¿Qué color? Eh, eh Amarilla Amarilla, 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 amarilla ¡Para, amiguito! Soy esa flor que está delante de ti ¡Ya! ¡Me descubrí! Amiguito, yo lo voy a hacer rápido El color mío es verde ¡Vende, vende! ¡Ah! Este es verde Amiguito, ese es rojo ¡Ah! Mi boca, amiguito, eso es blanco ¡Ah! ¿Tú cojas? No, amiguito, el color verde Es de lo que tiene las hojas Pero tú ya querías díganmelo antes ¿Tú has dado? Te guardo otra oportunidad Pero eso está fácil, amiguito El color de vaina que tú dijiste Todos los huebres que están aquí En el lado mío que estás aquí ¡No, amiguito! El color de vaina Para Para, maiguita, tire suave Para, amiguito Ya tire suave Ya, muchiguios jugando ¿Verdad, amiguito? Pues para que te la atra? O sea, ¿qué vas a parar tú? Tú no parás nada ¿Ajá, que yo no paro? Para para este ¿Por qué? ¡Ay, tú no te la parás! Para, maiguita, se fue Anillos Aro Aranas Elefantes Amiguita, ¿qué vas a dar tu ganas? ¡Ah, amiguito! Aprendiendo a que le di Así es, dice que tú le llenas Maiguita, ¿cuándo te sabalees? ¡Ah, amiguito! Desde que aprendí, mira ¿Tú te vas a bailar a ti, Miquelio? ¡Pero claro, amiguito! ¡Miquelio! ¿Qué dices ahí? ¡Vamos, amiguito! ¡Para esta amarilla con él! ¿Cómo fue, Miquelio? ¡Bueno, amiguito! ¡Yo no llegaba a esa página! ¡Sí, Miquelio! ¡Déjale! ¡Siempre yo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sinco! ¡Ay, yo voy a moverte! ¡Claro! ¡Decinueve! ¡Veintiocho! ¡Y cincuenta! ¡Acá no se vio! ¡Cállame! ¡Voy! ¡Encontré! ¡Déjale! ¡Aquí hay gente! ¡Pum! ¡Te encontré! ¡Déjale, te enfócate aquí! ¡Te encontré! ¡Déjale! ¡Aquí no hay nadie! ¡Te encontré! ¡Ahora sí te encontré! ¡Déjale, encontraste! ¡Me la mamá me falta duro! ¡Ey, dale! ¿Pero dónde será que estará mi amiguito? ¡Echállate! ¡Porque yo no la voy a! ¡Y todavía hay que revocarlo! ¡Voy para acá a ver si lo encuentro! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Po calicero! ¡Miquelio! 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 ¡Echállate, amiguito! ¡Dame eso! ¡Ese es el otro! ¡Mira! ¡Va a ser un equilibrito! ¡Y la mamá acá no es esta! ¡Mira! ¡Echállate! ¡Dame, Miquelio! ¡Dame una vuelta! ¡Dame la amiguito que yo sé! ¡Dale, amiguito! ¡Echállate, amiguito! ¡Echállate, amiguito! ¡Echállate, amiguito! ¡Echállate, amiguito! ¡Abunda la caca! ¡Miquelio, tú eres guapo! ¡Pero para, amiguito! ¡Yo soy fuerte! ¡Vamos entrar en esa casa entonces! ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos! ¡Tanquilo! ¡Shh! ¡Te voy a mentirme! ¡Pero espérate! ¡Venga, amiguito, Chanchi! ¡Amiguito, Chanchi! ¡Chanchi! ¡Chanchi! ¡Echállate! ¡Ya te agredes! ¡Ya te agredes! ¡Ya te agredes! ¡Gira eso! ¡Que no era pendejo! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Escállate bien, amiguito! ¡Ahí vos! ¡Ajá, yo sé! ¿Dónde sabrás contigo, Chanchi? ¿Dónde será que sabrás contigo, Chanchi? No está por aquí, no. No está por aquí tampoco. ¡Amiguito, Chanchi! ¡Ya! ¡Tampoco está aquí! ¡Aquí sí no me voy a encontrar! ¡Amiguita! ¡¿Que tú puedes ayudar?! ¡Te ayudan y ayudan! ¡Y tú lo que se pasa es todo! ¡Amiguita! ¡Yo tengo fuerza, mira! ¡Tienes tanta fuerza que te estás temblando! ¡Yo mejor voy a seguir trabajando! ¡Me voy a trabajar, amiguita! ¡Por favor! ¡Se me ponen a trabajar! ¡Yo te ayudo! ¡Ahora se me voy a poner a trabajar, vida! ¡Yale! ¡Mi amiguito se fue! ¡Bueno! ¡Ya trabajó otro día! ¡Está haciendo una primarida grandísima! ¡Marquilio! ¡Y llora, amiguito! ¡Por tu culpa! ¡Marquilio! ¡Déjale llorar y vamos a jugar para acá! ¡Está bien, amiguito! ¡Amiguito, me apuñé con algo! ¿Qué pasa, amiguito? ¿Con qué te apuñaste? ¡Yo no sé, amiguito! ¡Ahí se ve que está entrado! ¡No te mueves, amiguito! ¡Voy a sacárselo! ¡Amiguito, date rápido! ¡Ah! Pues, amiguito, ya no te voy a entrenar en el pie, ¡Me encontré yo, Batista! ¡Pero lo que tú dijiste que te iba a hacer, que no te muevas mirando! ¡Si tú eres un hombre, tira para delante! ¡No querrás, yo te agarro! ¡No, amiguito! ¡Espérate, amiguito, que le voy a dar! ¡Pero ve! ¡Echo para comer! ¡Pero ve, ¿y qué? ¡Yo tengo un pico, amigo! ¡Que si te agarro! ¡Para tu terejo, suéltalo para que me dé! ¡Pero suéltame! ¡Suéltame! ¡También lo voy a soltar! ¡Agárrame, amiguito, agárrame! ¡Pero ve! ¡Echo para acá! ¡Tienes un hombre! ¡Que te voy a arreglar! ¡Tú vas, que tú eres un pendejo! ¡Vete, amiguito, ese pendejo! ¡Se fue! ¡Si tú me vas a soltar! ¡Várate, amiguito! ¡Amiguito, amiguito! ¡Cómo voy a prender! ¡Que te topes! ¡Que te topes! ¡Amiguito, Lesslie! ¡Pero, amiguito! ¡Pero, amiguito! ¡Pero, amiguito! ¡Pues sin querer que haría esto! ¡Y ahora, amiguito! ¡Tú me traes acá! ¡Párrate, que le voy a tener una foto! ¡Pero, amiguito! ¡Pero, amiguito! ¡Pero, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Yo estoy aburrido! ¡Yo estoy aburrido! ¡Pero, amiguito! ¡Por lo menos, tú te encaramado en la pared! ¡Pero, amiguito! ¡Yo tengo idea! ¡Cuál idea, Michael! ¡Tengo que llenar para que está allá! ¡Cámoslo, la vamos a llevar! ¡Máiguito! ¡Vamos a explotar, ahí! ¡Está bien! ¡Pero, amiguito! ¡Tú ni la llegas! ¡Chequea! ¡Pero, amiguito! ¡Tú ni la llegas! Echala amiguito, ¡es la mira! Sí amiguito, mira, cuéntese en eso Ah amiguito, uno más otro Mira ahora Chalaca, tu peluco tuyo Echala amiguito, ¿cómo tú hiciste eso? Es que yo soy mago Echala amiguito Cierra los ojos, Maikino ¡Está bien! Echala amiguito, ¿y dónde tú estás? Oh, Maikino, mírame Jumpy, ¿qué le va a ir a la diversión? Jumpy Ay, yo me lo he sido, cuidado con el chalco ¿Cuándo va a ser mi turno? Ah, con el agua, el patiente a la perra, te cae casi del tono Ah, ¿y por qué pasa el patiente tú? ¡Echala amiguito, te caes! No, mi hija está en el suelo, que está al suelo Ah, está bien ¡Abunda la caca! ¡Vendo plátano, vendo plátano! ¡Venga, venga caballero, venga, vamos! ¿Cómo se habla plátano? Oh, a cinco pesos ¿Y si yo la he comprado? ¿Cuánto más cuento? A 30 pesos ¿Y si yo la he comprado uno? Oh, a cinco ¡Ah, para dame uno! ¡Para mí, tengo! Yo también quería otro ¡Vigo a seis millonarios! Se me olvidó, dame otro más ¡Para más la tenía, querida gigante! ¡Coja este, que está grande! Mire, le he comprado un plátano, el para tres pesos Me hacen quince pesos ¡Cójalos cinco para ti! ¡Ese palomo! ¡Lo engañé! ¡Merejo cinco pesos de más! ¡Para plátano, vende plátano! ¡Ese es bruto! Y no le vamos a vender tres plátanos por treinta pesitas ¡Más le disquillo! ¡Esto hay uno! ¡Amiguito! ¡Mira el peluche que me regalaron! ¡Eh, Mike Juli! ¡A marido, como mi cojo y mi lento! ¡Sí, amiguito! ¡Adivina ese nombre! ¡Eh, Mikelito Maris! ¡No, amiguito! ¡Ese llama Rosado! ¡Apérate, que yo tengo 8! ¡Mira, amiguito! ¡Ese llama Serpiente! ¡Para, espérate! ¡Y Rosado! ¡Ay! ¡Se me apelló mi Rosado! ¡Rosado! ¡Ay! 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 ¡Todos tenemos a ese amigo que se ríe por todo! Parte 2 ¡Biii! 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 ¡Ah! ¡Apérate, amiguito Cocote! ¡No me bebe agua allí! ¡Está bien! ¡Qué mentira! ¡No me bebe agua allí! ¡Esta agua está rica! ¡Eriale! ¡Mírame aquí lo que fue de agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para, amiguito! ¡Y para que te está riendo! ¡Mírame aquí ese agua bebe agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Apérate, amiguito! ¿Y por qué no tú estás riendo solo? ¡Mira, calla! ¡Cuándo le temprano me cae ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niño! ¿Tú tienes problemas mentales? ¡Amiguita! ¡Lo que pasa es que ahí te la brincaron cuando era chiquita! ¡Para, amiguito! ¡Que nunca me he brincado yo cuando yo era chiquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Esta persona me está dando miedo a mí! ¡Yo mejor me voy! ¡Amiguito! ¡Si tú eres un alienario de mi maquillito! ¡Apérate, amiguito! ¡Este mi maquillito es para siempre! ¡No me habrá hecho una escuela! ¡Apérate, amiguito! ¡Este mi maquillito es mi maquillito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se fue Maquillito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si, Leiris! ¡Se fue un delito! ¡Mira, Cle, se me cae la bombita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Leiris 37, 68! ¡De prohibís reírse de otra gente! ¡Y reírse en el mundo social! ¡Usted que no ha retenido por la historia de Maquillito! ¡No se mal! ¡Ay, c**a! la verdad si me jodí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leiris 40 y 45! ¡Si sería de nuevo que era retenido por dos mil años! ¡Agárrenlo ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Delincuentes! ¡Párense ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Delincuentes ahí! ¡Esta delincuente! ¡Esta delincuente! ¡Esta delincuente! ¡Váñen otra unidad que se escapó el delincuente! ¡Delincuente! ¡Delincuente! ¡Delincuentes! ¡Párense ahí! ¡Una rara delincuente! ¡Una rara delincuente! ¡Abrazo por historia de Maquillito! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Para que te sigas burlando de mí! ¡Córigo hambre! ¡Córigo hambre! ¡Hay otra que se está riendo! ¡Apárense ahí delincuente! ¡Está bien! ¡Ay conchale! ¡Ahora estoy presa yo! ¡Córigo hambre! ¡Córigo hambre! ¡Se me peñó la radio! ¡Abunda la caca! El miedo más grande de la infancia ¡Ven! ¡Fen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Ya tengo un bizcocho allí! ¡Lo me lo voy a comer! ¡cesharla! ¡Me lo voy a comer para allí! ¡Este bizcocho es sangre! ¡Sí! ¡Ey, Maikili, qué tú vas a hacer con ese bizcochito! ¡M exit chino. ¡Ah, comérmelo! ¿Tú me puedes dar un chino a todo mi bizcocho para interno que me lo comentan más allá en día? Amiguito, es que es ese bizcocho mía. Pero Maikil, dame un chile diré ¡Bueno, amiguito! Yo lo voy a pensar primero Amiguito, yo tengo aray, pero un ching, oíste Ay, ay, mi picoyito Pero amiguito, no eres un ching, tú te vas a comer A tu carilla, ya te acabo Ay, no, amiguito, yo no tengo aray, amiguito Esto que tú le pate la cama Ay, no, ya Pero amiguito, no me lo hagas Ay, no, amiguito, ya me lo acabo yo El miedo más grande de la infancia, parte 7 ¡Tú, pita divertido! ¡Estoy jugando! Oye, mamá, el que le ha cuidado que por ahí andan los roban niños ¡Ay, ya no quiero! Los roban niños que andan por ahí, se están llevando todos los niños que hay en la calle ¡Ay, no roban niños! Mira un niño allá ¡Ay, no roban niños! ¡Ay, no roban niños! ¡Ay, mi! ¡Es que hay cretigueres y está vendido allá! ¡Ay, no roban niños! ¡Aquí se no me va a robar! ¡Ay, mamá! ¡Uy, no roban! ¡Me lo van a robar! ¡Ay, no! ¡Yo me voy a estar en mi casa! ¡Adiós, amiguita! ¡Gracias por ir a la casa! Ay, no, pero estaba bien ahora mismo ¡Vámonos! Tipos de niños en un parque Parte 2 El aburrido ¡Ay, ya le miren a la nueva amiguita! ¡Yo voy a jugar conmigo! ¡Ay, amiguita! ¿Tú quieres jugar conmigo allí? ¡Y para acá! ¿Tú quieres jugar? Amiguita Si juegas conmigo Te voy a regalar la tía de un bolón ¡Venga! ¡Mamerita! ¡Voy a hacer! El llorón Amiguita Vamos a jugar Se te tira Y después me tiro yo No, porque yo la estoy usando Amiguita ¿Y por qué tú estás llorando? ¿Por qué? ¿Por qué tú no me quieres dejar de jugar? ¡Voy a la de mi mamá! ¡Apunda la caca! La desventaja de tener un hermano Parte 4 ¡Ay! ¡El diablo! ¡Mira Cecilia! ¡Lleva un fruta y le me hiciste la tarea! ¡Está bien, vamos! Cecilia, ¿y tú sí te das la tarea? Sí, yo la hice Pero no me interrumpan ahora Que estoy jugando ¡Sí! ¡Ajá, Cecilia! Te encontré con los dos novios tú Los dos novios míos Pero yo también en el mismo curso conmigo ¿Tú crees que yo soy bruto? Y en el curso Se besuchan entre los tres Pero, Marquiri, ¿y tú eres como loco, eh? Se tiene problemas en la mente ¿Cómo es que me cuentan pruebas Que están en el mismo curso? La profesora se llama Miguelina ¿Y su apellido es Gutiérrez? Ella tiene 20... 23 ¿Cuántos años que ella tiene? ¡Ajá, le recuebrí, pendejo! Le guardé, papi Que tú estabas con ella haciendo eso No sé, ¿verdad? Ya, Marquiri, tú sí eres mentiroso Y ahora me preguntaron por la tarea Si me regalas la menta No le digo, papi Pero yo no tengo la menta Papi, entonces Tú te vas ahorita Le guardé a papi Que tú te metiste en paimón De pa allá ¡MARQUIRIO! El miedo más grande de la infancia Parte 6 Esto se va a ganar Ey, muchachas, vamos a jugar algo ¿De qué vamos a jugar? Vamos a decir cada uno Lo que le tenemos miedo Bueno, empiezo yo Yo le tengo miedo a que me manden a fregar Yo le tengo miedo a la correa Yo le tengo miedo a bañarme ¿Y tú, Marquiri, a que tú le tienes miedo? ¿Verdad? Sí, Marquiri Bueno, ya soy un hombre Ya no le tengo miedo a nada Que tú no le tienes miedo a nada Así, mimita, como tú escuchas Ajá Que tú no le tienes miedo a nada Mira el cuco atrás de ti ¡Ay, el cuco no! ¡Soy el cuco! ¡Ay, el cuco! ¡Ay, el cuco! ¡Hola, niño! ¡Ahí viene el cuco! ¡Ay, 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 Fernando, ya me tuco! ¡No la llames! Ajá, pero tú dijiste que tú no le tenías miedo a nada ¡Ah, ja, ja! ¡Qué perfecho! Cuando una persona del campo visita la ciudad Parte 20 ¡Cámera! Me voy a enfiar esta goma para jugar con ella ¡Está juguete! ¿Dónde será que está Marquiri? Ay, pero míralo allá ¿Y qué será lo que le está haciendo el carro? Marquiri, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¡Oh, Felipe! ¡Ya me enfiáñame esta goma! ¡Que no tiene huevo! ¿Cómo que no tiene dueño, Marquiri? ¡Ese carro es mío! ¡Ay! ¡Ese carro es tuyo! Yo pensaba que no tenía dueño ¡Ay, Marquiri, si tú me rayas el carro! ¡Mejor despegarte de ahí! ¡¿El carro?! ¡Yo te lo voy a rayar! ¡Si tú quieres, ya te lo limpo! ¡Marquiri, no! ¡Me juegan y bota me esta basura! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Adiós, cariño! ¡Váse, papá! ¡Pero espérate! ¡Por aquí yo no me amante para botar la cuna! ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo le voy a resumir! Marquiri, ¿qué fue eso? ¡No, no! ¡Yo le voy! ¿Cuándo una persona de la ciudad visite el campo? Parte 22 ¡Qué emoción yo tengo! ¡Estoy haciendo un joyo! ¡Y estoy joyando! Marquiri, una pregunta ¿Dónde pones descarga por aquí? Porque yo necesito subir una foto a Instagram ¿Y qué es, Arik? ¡Integrado! Olvídate de eso, olvídate de eso Mejor lléame donde pones la descarga ¡Pero es allí mismo! ¡Vámonos, ve! ¡Camina, muchacha! ¡Camina rápido, muchacha! ¡Que quiero llegar! ¡Vámonos, muchacha! ¡Vámonos, muchacha! ¡Que es por ahí que tengamos que caminar! ¿Y yo me voy a entrar por ahí? ¡Pero claro que es por aquí! ¡Ese es el único camino! ¡Ay, no! Yo no me puedo entrar a los montes Porque eso me da alergia ¿Y qué es el alergia? ¡Aquí no hay nadie que regale alergia! ¡Ay, no puedes negar que es del campo! Alergia es cuando tú te pegas algo Y te da comezón ¡Ajá! ¡Aquí esta se llama! ¡Rakiña! ¡Y vámonos, que estamos tarde! Espérate, Marquilio ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque yo no me voy a meter por ahí ¡Ajá, ya tengo ni idea! ¡Vámonos, muchacha! ¡Vámonos, ven! ¡Marquilio, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¡Llevándate! Tipos de niños en un parque El imperativo Mira, Marquilio Es el parque con por... ¡Qué divertido! El que pide contraseña ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Contraseña! 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 ¡Ajá, amiguito! Entonces tú crees que el parque es tuyo Pidiendo contraseña ¡Contraseña! O si no, no te monto Mira, oye lo que tú vas a decir Yo no voy a montar ningún juego Y me voy ¡Contraseña! ¡Va a poder caigar!